Música No me lo muero, no me lo muero, para yo pegar Cuando salga Llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, llámalo, cuando pa... Máblale, rápido para que reaccione Pínquate, eso! Eso! Bios, ahí ahí, ahí Vamos con el jab Ahí no lo ven Ya, obedece, cohen. ¡Listo! Fuimos, no la muero, no la muero. ¡Listo! 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 Fuimos. ¡Listo! Pon el hígado primero. ¡Listo! 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 A ese entonces siempre... Al pecho, sí, porque... hay que mover la cabecita fuera de la línea. ¡Listo! 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 ¡Pachau! ¡Ah! ¡Pachau! 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 la mano izquierda, la derecha de la izquierda Caminando Caminando 1, 2 En dos acciones Individuales Pa Pa En dos acciones Individuales Let's go, let's go Terminamos ya dos Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, abajo Let's go Let's go Let's go Let's go Ahora arriba Abajo y individuales El recto ojito Ok Let's go Let's go Let's go Now K K Now V Gracias por ver el video.